El Libres ha recuperado este martes los 7.000 puntos, impulsado por el turismo y la banca, a pesar de que al otro lado de la tabla ha encontrado un potente enemigo, Telefónica, que ha cerrado con recortes superiores al 3,8% tras una rebaja de la valoración de Barclays. Las hoteleras Melia y NH se han disparado más de un 13% tras rebotar el pasado lunes un 20%, extendiendo así su gran radialcista por la espera de la repertura de las fronteras europeas. En una línea muy parecida se ha comportado The Dreams, que ha repuntado más de un 30% en el mercado continuo. Al otro lado del Atlántico se está recuperando la normalidad después del festivo del lunes por el Memorial Day. Al cierre del mercado europeo, el S&P 500 está superando la resistencia de los 3.000 puntos, y si se confirma por encima de este animal, abriría una puerta hacia sus máximos históricos de mediados de marzo.